Amigos de Universo Deportivo con nosotros, Augusto Valera, entrenador, selección femenina y masculina de todo el país de la Fedosa. Esto es un encuentro que en este momento sostiene una preselección. Augusto, háblenos acerca de este material humano, el nuevo talento y hasta ahora qué proyecciones hay a favor de una conformación de selección que dignamente represente el país. Bueno, nosotros estamos sorprendidos, tanto los técnicos como la misma federación de softball con el material de muchachos jóvenes que han llegado a los entrenamientos con ir al Club 23 que se celebrará internacionalmente. Han llegado muchos muchachos con excelentes condiciones. Esperábamos un resto como de 30 jugadores y han venido como 60. O sea, estamos muy conformes con el material que nos ha llegado. Augusto, una pregunta. Todo este material humano, estos atletas talentosos, son de distintos puntos del país? Sí, tanto del Cibao como del Este como del Sur y de aquí del Distrito Nacional. Ante esta realidad, y perdona que te interrumpa, ¿qué región del país hasta este momento está produciendo una mayor cantidad de atletas del softball? Bueno, nosotros tenemos del Cibao principalmente sembrado en la selección nacional. O sea, no sembrado, sino en las últimas competencias. Nosotros tenemos, tanto en femenino como en masculino, tenemos del Cibao, tenemos del Sur, principalmente de Barahona. Tenemos muchachas de Barahona, tenemos jugadores de Barahona, tenemos jugadores del Cibao, tenemos de aquí del Distrito Nacional jugadores también, ya desde toda la región. Siempre, a las selecciones siempre, es de toda la región. De acuerdo, te hice la pregunta por algunas inquietudes, pero vamos directo al grano. Este evento, este evento, ¿a qué responde? ¿Qué propósito se busca con él? Bueno, aquí estamos buscando el talento del Sub-23. Y también mirando los muchachos que puedan integrar el equipo superior de la selección nacional. O sea, ahí tenemos proyectados los muchachos jóvenes para el Sub-23 y con los jugadores también del circo deportivo, ya que no sé, hasta ahora no hay torneo militar, entonces se están utilizando los equipos de militares para también sacar de ahí la preselección que comenzará a practicar en los próximos días. Muchísimas gracias, Augusto Valera, y quisiéramos, como siempre, a nuestros entrevistados pedir una recomendación para los amigos de Universo Deportivo. No, que nos sigan, que nosotros estamos aquí en el Centro Olímpico todos los días, nosotros estamos trabajando aquí los técnicos, nosotros estamos a tiempo completo, estamos aquí los técnicos. Nosotros los técnicos siempre estamos aquí dispuestos a ayudar a cualquier joven, ya sea de la rama masculina o femenina, que se presenten aquí para nosotros darle nuestra enseñanza y nuestro conocimiento. Con el técnico Ramón López, que es nuestro... Sí, ya tuvimos la experiencia ayer, bastante comunicación, un hombre preparado. Sí, Ramón, tenemos ya muchos años conociéndonos, yo tengo ya dentro del cuerpo técnico de la selección más de 20 años y fui selección nacional también del país, un solo bol molinete. Un hombre con el conocimiento, no solo por la teoría, sino por la práctica, que es lo más importante. No sé si es porque yo bonito no soy, pero siempre me han tenido aquí, y me ponen a trabajar con el equipo masculino y con el femenino también. Soy prácticamente un técnico, aparte de mi experiencia, mi responsabilidad y mi respeto, tanto para los jugadores como para las jugadoras. Muchísimas gracias, Augusto Valera. Amigos televidentes de Universo Deportivo, siempre con los grandes y en grande. Desde el Centro Olímpico, estadio número 2 de softball, Augusto Valera, entrenador a nivel nacional, tanto de la selección femenina como masculina, aquí en la República Dominicana.